¡Vaya, vaya mi favor! Yo me enamoré de una linda mujer Un labio tan hermoso que espabe un angel Cocotero, un cerro como el manantial Su linda figura es sensacional Por una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande porque eres mi amor Pepebole Y si son ochenta y ocho Y si son ochenta y ocho Y si son ochenta y ocho Yo me enamoré de una linda mujer Un labio tan hermoso que espabe un angel Cocotero, un cerro como el manantial Su linda figura es sensacional Por una diosa tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande porque eres mi amor Un amor tan hermoso que espabe un angel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.